En una combinación de piezas físicas y virtuales, Casa del Lago Nam estrena su primera exposición híbrida Posteren, del artista multidisciplinario Gerardo Nolasco Rosas. Una muestra que invita a reflexionar sobre la relación del hombre y su antropocentrismo con respecto del resto de las especies. Mediante una aplicación para dispositivos móviles, los visitantes podrán activar en sus pantallas a tres personajes virtuales de distintas épocas que, de acuerdo con su autor, relatan el proceso de subjetivización del ser humano, su desarrollo como ente social a través de los sistemas de control, así como la manera de autopercibirse. Desde el inicio de los tiempos, cuando un duelo entre cuatro dioses primigenios creó el mundo hasta una época poshumana en la que el antropocentrismo es derrocado, Nolasco Rosas presenta un recorrido histórico que toca tres momentos clave en la construcción del sujeto social, como parte de su exposición de realidad aumentada que se exhibe en la sala 5B del recinto. Se trata de Akinji, Brass y Alan. El primero pertenece a la lejana época de la hominización, cuando el ser humano comenzó a distinguirse de la naturaleza y se empezó a separar del resto de los seres vivos. El segundo pertenece a la etapa del renacimiento italiano, en la que surgió la perspectiva antropocéntrica que colocó al hombre como centro del universo, y el último viene de una era futura y quizá no muy lejana, en la que cambian los parámetros de la humanidad para tener mayor respeto por el mundo que nos rodea. Para cada personaje el artista visual escribió un texto, una mezcla entre fábula, ensayo y cuento, y por medio de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, los adaptó para darle a cada uno un sello distintivo de acuerdo con el periodo histórico a que se refieren. Un cuarto texto que funciona como hilo conductor de todo el proyecto es el dedicado al manzano, que se puede escuchar en la aplicación en la sección denominada Jardines, y que explica que este árbol ha desarrollado distintas simbiosis con diferentes especies. El título de la exposición se deriva de la historia bíblica del fruto prohibido. Nolasco Rosas toma la idea del Jardín del Edén en referencia a una teoría de la hominización que explica que nuestros antepasados simios tuvieron que emprender una primera migración por falta de alimento. Después la manzana se conecta con el humanismo por medio del Jardín de las Espérides, donde están las manzanas doradas de la discordia. Y al final, para el transhumanismo utiliza la manzana de la firma Apple y el Jardín Apple Park que está en la sede central de la empresa. Es importante destacar que la aplicación, también llamada Posteden, puede descargarse libremente, pero para activarla hay que visitar la muestra en Casa del Lago, que estará abierta hasta el 10 de marzo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.